Buenos días por responder a nuestra convocatoria para esta conferencia de prensa en que estaré haciendo expresiones sobre el proyecto de ley radicado recientemente para crear la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico. Subrayar de esta medida es como pinta de cuerpo entero el fiasco del Estado Libre Asociado que no sirve ni para declararse en quiebra pero sí para hacer el trabajo sucio del Congreso de los Estados Unidos al que se le ha solicitado que establezca una sindicatura que asuma todos los poderes gubernamentales en el país y de eso es que se trata esta medida. La Junta que está proponiendo el Partido Popular Democrático no es una Junta que vaya a supervisar el país es una Junta que en efecto va a gobernar a Puerto Rico a tal extremo que creo que en justicia el gobernador que prácticamente ha renunciado a su posición con la radicación de esta medida va a tener que dejar la fortaleza y de hacerle un espacio a los cinco miembros que van a ser designados de una manera tremendamente sospechosa. La Junta según el texto de este proyecto va a funcionar y estoy citando de forma completamente independiente al Estado Libre Asociado de forma autónoma y continua. Sus miembros van a ser recomendados por terceros que pueden incluir una empresa de reclutamiento de ejecutivos y sus miembros van a actuar con absoluta impunidad. No se le podrá reclamar en los tribunales por las actuaciones perjudiciales que realicen y de hecho, aun si el gobernador mismo estuviera en desacuerdo con las determinaciones que tomen no puede interferir con ellos porque solamente podrían ser removidos por negligencia, crasa o corrupción en unos estándares que de la forma que están definidos en el proyecto son prácticamente imposibles de alcanzar. Vendrán del sector privado porque hay una previsión expresa de que hayan trabajado para cualquier entidad gubernamental por los cinco años anteriores a su designación. Y contrario al resto de los mortales que le responden a este país, no van a estar sujetos ni a la ley de ética, ni a la ley de contabilidad del gobierno, ni a la ley de procedimientos administrativos uniformes, ni a la ley para reglamentar ciertos contratos gubernamentales de financiamiento y arrendamiento de bienes inmuebles y ni siquiera a la ley del FEI. Lo que quiere decir que van a estar al margen del más mínimo esfuerzo de fiscalización o de transparencia. Y creo que esto es importante señalarlo porque independientemente de la ideología que se pueda tener en cuanto a si procede o no la privatización de ciertos bienes o qué criterio debe prevalecer en la administración pública. Esto es algo que va mucho más allá. Esta es la corporativización del manejo de los recursos comunes de nuestro país. Y como tal constituye un duro golpe al más elemental principio de democracia y de gubernabilidad pública. La Junta va a tener un control absoluto de los ingresos y los gastos de las entidades gubernamentales. Va a establecer criterios de cumplimiento que solamente dependerán de la voluntad de sus miembros, que con toda probabilidad van a ser extranjeros. Y de hecho, se dispone que los documentos que manejen tienen que ser en el idioma inglés y que las reuniones pueden realizarse en inglés y toda información que se provea el público puede ser en ese idioma. Van a poder penalizar a las entidades que no cumplan mediante un mecanismo de asfixia fiscal que incluiría el usurpar la toma hasta las decisiones más niñas, como cierto tipo de contrataciones o de manejo de personal del sector público. Y este proyecto lo que refleja es la admisión del gobierno de Puerto Rico que la totalidad del equipo fiscal y económico del gobierno, del gobernador, no puede realizar las tareas más simples. Se trata de la abdicación de las funciones de la gobernación, del Departamento de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuestos y del Banco Gubernamental. En su lugar, en lugar de aprobar la medida, insisto, el gobernador haría bien en presentar la renuncia e irse del país porque es lo único decente que quedaría después de entregar todas las funciones del puesto para el que fue, equivocadamente, ciertamente, pero democráticamente electo. ¿Hay alguna pregunta?